ahi al otro le dejé un tiro tambien ya lo maté ponte escudo Donny, lo primero primero ponte escudo ponte escudo Donny, ahi esta vamos a seguir la derecha yo voy a matar a los dos aqui al frente es mi agente, venga para aca eran tres aparentes, ganito no, no eran dos lo dejé un tiro que se fue para la derecha mira vamos a ir para el techo, para el techo venga para el techo, venga para el techo a un tiro no esta vamos para aca corre espera 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 mira si le puedo coger el dinero y comprame yo escuchaba a quien volando ah no yo escuchaba que me callo no 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 en serio no 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 Si te brinca para el otro te estás muerto para la piña Madre mía, madre de dios Eres un animalazo